¿Quieres derrotar, capturar y humillar a Meganium el Imbatible tú solo? En este video te enseño la mejor brille y la estrategia que es infalible para destruir, farmear y derrotar esta nueva Raid nivel 7 de Pokémon Escarlate y Púrpura Muy fácil y muy rápido, ¿te interesa? ¡Vamos al video! Hey, ¿qué se pasa mi gente? ¿Qué es lo que es? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal Yo soy Pokéxer y vamos de cacería de Meganium ¡Ay caramba! Sé que estuve un tiempo fuera, pero estoy de vuelta con más estrategias y esta vez vamos por Meganium el Imbatible Primero vamos a activar esta Raid, ¿cómo se hace? Pues muy sencillo, vamos a ir aquí al Poképortal, al regalo misterioso, recibir noticias Y vamos a ir a buscar en el mapa una Raid nivel 7 de esas negras que brillan tipo psíquico Recuerda que para eso tienes que haber activado la Raid nivel 7, eso se hace en el post-game ¡Ay! ¿Qué pasa? En las misiones después de haber terminado el juego Entonces ahí tenemos la Raid, vamos a marcarla y vamos para encima, vamos para allá de una vez Ya estoy aquí chicos, ya estamos en la Raid y la vamos a derrotar en solitario, sin ayuda de nadie Y para eso vamos a usar este Pokémon Scaliderge Este Pokémon me gusta mucho y le hemos puesto el Bromas, papá El objeto va a ser Cascabel Concha para recuperar vida El Tera es fantasma y va a estar a nivel 100, tenlo en cuenta Los movimientos van a ser Canto, Ardiente, Bola, Sombra, Relajo, Protección La Naturaleza va a ser Modesta, más Ataque Especial, menos Ataque Físico A nivel 100, recuérdalo, el entrenamiento de los EPS va a ser Full Vida y Full Ataque Especial O sea, 252 en Vida, 252 en Ataque Especial y 6 puntos en Defensa Física, ¿vale? Entonces te tienen que quedar los stats de esta forma Le das a los IB Super Entrenamiento Y vamos para dentro de la Raid, como te dije, en solitario, sin ayuda de nadie En este caso tengo unos NPC ahí, unas IA que la verdad no ayudan para nada Puede ser alguien con Intimidación, da bastante igual En el primer turno él va a ser Reflejo Que pone las pantallas y también la pantalla de luz Porque así es este Meganium Porque le gusta el problema Entonces nosotros vamos a hacer Canto, Ardiente Él va a ser Maldición Recuerda que Maldición le sube su ataque físico y su defensa física A más uno y le baja la velocidad Por lo cual, a pesar de que yo era más lento Ahora voy a ser más rápido Ahí me subo el ataque especial gracias a Canto, Ardiente Estoy a más uno Vamos nuevamente, Canto, Ardiente para que le arda Los Execute al cabrón de Meganium Y me tira Oh, falla el cabezazo Zen Muy bien, estoy de suerte Vamos con el tercer Canto, Ardiente Aunque él pegue, no importa No pasa nada porque vamos a recuperar vida muy fácil con relajo Así que, uy, está paralizado Me da miedo esto, eh Tengo miedo porque la hack en mi contra es terrible Ya tengo tres, así que voy a hacer Tera, Tera Fantasma Obviamente, y voy a tirar Bola Sombra Para romperle los Execute a este Meganium Porque ahora voy a golpear fuertísimo Estoy a más tres en mi ataque especial Sí, y con Bola Sombra Que tiene super stat ahora Gracias a Tera Voy a golpear fuertísimo A ver, oh, no tan duro Super eficaz Ahí, oh, de nuevo paralizado Estoy de suerte Te digo, no influye para nada en la estrategia Voy a meter otro Bola Sombra Y esto va a forzar A bajar la vida a un nivel de Meganium El imbatible, entre comillas Porque no es nada imbatible Para que pueda meter el escudo Y es lo que quiero Ahí está, mete el escudo Y ahora va a hacer esa pendejada Que nos borran nuestros buffos Ahí está Y también me borran mi habilidad Así que tengo que tener cuidado Mira, él está super ataque Si me pega con eso me destruye Entonces voy a hacer protección Porque he perdido mi habilidad ignorante Recuerda que la habilidad ignorante De el Bromas Lo que hace es que me vale madre Lo que se buffé Así que con sus buffos que tiene ahí No me hace nada Pero como él me la borró en ese turno Tenía que protegerme Ahora como ya no tengo cantos ardientes Voy a meter 6 cantos ardientes Si ves que te estás quedando Un poquito sin vida Porque ahí golpea un poquitito fuerte El Meganium este El cara de Slowpoke Pues haces relajo Y te vas recuperando vida Pero lo importante aquí Es 6 cantos ardientes Ya vamos a más 2 O sea, ya tenemos 2 de nuestro lado Recuerda que cada vez que haces Canto ardiente La vaina se pone hot brother Y te sube el ataque especial Entonces ahí tengo el tercero Creo que con uno más Voy a tirar uno más Y luego hago relajo Si Para quedar a 4 Viene con su bomba germen No me rompas los execute Hijo de Dito Ahí está Te dije que estoy a más 3 Voy con otro Kento ardiente Ahí está muy hot Esto Muy de fuego Si señor Y tenemos al Bromas A más 4 Pero lo quiero a más 6 Porque soy perfeccionista Y porque Con eso hacemos más daño Obviamente Ahí evito un ataque Eso no me Alegra para nada Yo hago relajo He estado muy Muy de suerte Oye, eso es muy raro Porque los que son viejos En mi canal Saben que yo soy de mala leche Aquí Siempre Las hagan mi contra Pero hoy a favor Bueno Quien sabe Aquí hago canto ardiente Ahora estoy A más 5 ya Si, creo que si Ya estoy a más 5 Uno más Entonces Cabezazo zen Que la verdad Eso no me hace mucho daño Lo siento mucho Meganium El imbatible Pero es así Vamos con el último A ver Creo que es el último Si señor El último canto ardiente Para que sepa Cómo son mis notas musicales Cómete la papuya Ahora estoy nuevamente Ya en modo On fire Estoy ya listo para atacar Ahora estoy más fuerte Estoy a más 6 Lo que él haga No me va a hacer tanto daño Ya lo ves Estoy a más 6 Así que bola sombra Y vamos con todo Pilla la bola sombra Con super stat Porque tengo Tera Fantasma Pum Oh my god Que dolor Y como me recupera la vida Cualquier daño que él me haga No me va a hacer Porque me voy a recuperar Más vida De lo que él me pueda quitar Cabezazo zen Y Ah Muy graciosito Me da risa Hijo de Dito Cómete esta cara De Slowpoke Viene la bola sombra Y Papum Si señor Ese daño me gusta Me recupero la vida Y ya casi Casi que le rompemos El escudo Y también Ya tú sabes Qué va a pasar aquí Bueno Me mete más daño Eso no me está haciendo nada Y si me baja mucho la vida Relajo Y ya está Todo el mundo relajado Porque le vamos a dar Viene la bola sombra Y cómete Tu poquemadrazo Si Rompemos el escudo Y también Ya sabes Le rompemos Los Execute a Meganion Me tira su pendejada Esa del Del germen No me hace No me tornudes En la cara Meganion Con tus gérmenes Por favor Viene bola sombra Y mira Papá Ya le bajamos más vida Del tiempo que nos resta O sea que ya estamos En ventaja Aquí Se quita Los debuffs Que le perjudicaban Y me tira terra Temblor Que eso me baja Mi velocidad Por lo cual Él puede ir primero Pero no pasa nada Porque él de nuevo Se va a hacer Maldición Y pues A mí me va a dar Igual si voy primero O después Porque esto Ya está resuelto Bola sombra Mira ese daño Brother Eso sí que es un daño Eso sí que me gusta Like Like a este video Si te gusta el daño Y la masacre Que le estamos dando La humillada Que le estamos dando A Meganion Viene El último Bola sombra Chicos Y esto es Honron Sí Se acabó Victoria Para el Bromas Victoria para la estrategia Y espero que te haya servido Y que te haya gustado Así que lo vamos a atrapar Con esta Pokeball verde Que me gusta muchísimo Déjame en la caja de comentarios Si esta estrategia Te ha servido Si te ha ayudado Y cuántas veces Cuántos intentos Te tomó Poder derrotarlo A mi te voy a ser sincero Mientras que Me lo estuve analizando Me lo estuve haciendo Dos veces Así que déjame En la caja de comentarios Cuántas Si te ha servido el video Y te ha gustado No olvides compartirlo Con tus amigos Aquí están las recompensas Me gustan los caramelos Ey 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 Que No hay No hay hierbas Ocultas Que ha pasado Que ha pasado No importa Después lo podemos farmear Pero tengo un parche habilidad Que eso está Bastante bueno Así que chicos Si les ha gustado el video No olviden suscribirse Activar la campanita De notificaciones También en la descripción Te estoy dejando El Discord oficial Para que puedas allá Pues con amigos Poder ir a esta red Si quieres hacerlo con amigos Y no solo Con esta estrategia Basta En pantalla Te estoy dejando Un muy buen video competitivo Chequeatelo Que está muy bueno Y se cuidan Se portan mal chicos Y nos pillamos En un próximo video Ahí se ve Sayonara Hasta la próxima Nos vemos